¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a otro capítulo más! ¡Bienvenidos a la mansión Croft! Bien, eeeh... Bueno, vamos para allá. ¡Bienvenidos a la mansión Croft! Este libro no es muy interesante. ¡Bienvenidos a la mansión Croft! ¿Pero yo puedo saltar por aquí? No sé. Ah, pues... Ah, vale. Vale, sí que llegó al cuadro. Vale. Vale. ¿A dónde llevará esto? Joder, pues si no lo sabes tú... ¡No, no, no! Mmm... ¿Dónde vas? Mmm... ¿Dónde vas? Vale. Bueno, vamos a explorar primero la parte de abajo. Vamos a explorar primero la parte de abajo. Vale. 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 Vale, supongo que es para... para familiarizarte un poco a la flecha no es para hacerlo después vale 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 no eso es no eso es para conseguir una es la para conseguir la fecha y Y ya está, ya está. ¡Gracias! Cuenta la leyenda que los reyes del Tíbet descendieron del cielo con cuerdas. Cuando morían, una criatura celestial recogía las cuerdas y se los llevaba al cielo. Hay que tener un poquito de cuidado porque cuando llegamos... Como explica Charles Kane en su estupenda historia del telón de acero, existían numerosos precedentes históricos que demostraban que el sistema de fortaleza de la política exterior era inviable. Falta algo. No. ¡Gracias! Es que la otra vez fui por una cuerda y... Si no sabía cómo salir. Es más, los nuevos cartuchos del calibre 50 vienen con armazón metálico completo diseñado para maximizar la velocidad de disparo y la potencia. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Aunque otras trampas tienen un mecanismo de cierre parecido, fueron los egipcios quienes perfeccionaron la eficacia de las lengüetas de sujeción. No hay nada aquí. ¿Vale? Lo has encontrado diario. El rosa es el negro de hoy en día. Solo a través del conocimiento de nuestra historia podemos aprender del pasado. Creo que me pondré otra cosa. ¡Anda! Bueno, pues este. Mira que molón. Vale, aquí es para... Es un poco... No sé. Bueno, pues nada, vámonos. Vale. Bueno, el diario de Lara. A ver. Unas alas sin complicaciones. Ah, vale, 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 ok, ok, ok. Bueno, pues vamos... Vamos a esto. Vamos. 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 No hay nada ahí. No hay nada ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. La más intrigante de todas es la leyenda que rodea a la fabulosa daga de Xi'an y a su inmenso poder. ¿La carga del tiempo? A ver, no. Porque es... 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 Vale. Aquí es donde... Aquí es donde la cago. Aquí es donde yo la cago. Porque a partir de aquí... Fue entonces, en el siglo VI antes de Cristo, cuando entre los montes Aventino y Palatino nació el Circo Máximo. Como la ruta de la seda atraía anualmente a cientos de viajeros a la región, Deli estaba plagada de mercaderes que ofrecían todo tipo de artículos. A ver, el diario. No. Los libros contienen valiosa información. Vale. O sea, que es... Es decir, hay que ir leyendo todo. Este ya lo he leído. Vale. Muy bien. Vamos. Ya he leído todos estos. Ya he leído todos estos. No. Mira, ¿qué tenemos aquí? Ahora solo necesito algo que disparar Las ruinas de la Atlántida se perdieron bajo el mar cuando los glaciares se derritieron hace 10.000 años Mientras luchaba por tranquilizarse, Gilead se arrancó la flecha envenenada del cuerpo Las pruebas de Gilead, volumen 2 Cualquiera que tenga algunas nociones de mineralogía llegaría a la misma conclusión Fuera donde fuera que se crease esta piedra Isis, no fue en la tierra Cuando los españoles barrieron el imperio inca del mapa, los supervivientes huyeron a las montañas y desaparecieron La leyenda cuenta que se retiraron a la ciudad secreta de Vilcabamba Vilcabamba Interesante Con razón papá nunca se perdió El mapa del laberinto El laberinto de afuera Lo que pasa que ahora Yo Aaaaaaah Vale Vale Ya tenemos otro objeto Lo que pasa que Ahora no sé cómo salir de aquí No puedo saltar Y ya está Yo no Ahora representa Que tendríamos que Puede ser que tengamos que disparar Quezelf y Sí No La y ya aquí es donde yo me quedo y ya no se lo que tengo que hacer odio las puertas cerradas vamos al diario un momento los muebles están extrañamente dispuestos eso quiere decir que tengo que mover los muebles este ya lo he leído puede ser que te va a desaltar ¿sí? mira, tío mira, mira, mira ¿sabéis lo que quiere decir eso, no? vale bueno, nos da un tiempo vale ah, que mano, tío no, 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 no que malo tío que soy tío que rabia y casi tío me cago en nada joder que rabia tío a ver esperamos entre los cables a ver a ver a ver a ver tiene que ser eso por huevos vamos se me da un cubo vacio esto podría resultarme útil a ver a ver el único objeto que conseguimos como el culto de la diosa gata también es conocido como gaster es hacer un problema en el bajo escrito los gatos se modificaban para vender vale, sí, bueno, eso ya una impresionante incorporación para mi colección vale, eso es lo que conseguimos vale, vamos a ir mirando por aquí vale vale así está mejor vale 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 ¡Hombre! ¿No tienes una de esto? Esto es del jardín ¿Qué hace aquí? Vale, ya tenemos otra cosa El lujoso buque María Zoria nunca se ha encontrado Pero los cazatesoros del mundo siguen buscando su lugar de reposo Chulo, tío Aunque muchas cosas pueden salir mal bajo tierra Lo más peligroso de la espeleología es la exposición al gas metano Muy difícil de detectar sin el equipo adecuado Vale, la flecha esa es la que hay que poner en el resto Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el capítulo de hoy La Mansión Croft, no sé Engancha No sé, engancha ¿El ara? Engancha un poquito, ¿a que sí? Engancha Además el atuendo que lleva Que chulo, tío Como mola Muy bien, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy Comenta aquí abajo en la caja de comentarios Que te ha parecido el... Que te parece la Mansión Croft ¿De acuerdo? Y suscríbete al canal y dale un buen like Nos vemos en el próximo capítulo Aquí en Tomb Raider En la Mansión Croft Hasta pronto Chao Ser buenos